Franz Beckenbauer representó la reconstrucción y la influencia de Alemania en el siglo XX. Reestructuró el Bayern, el equipo más constante de Europa en las últimas cinco décadas, logró tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones, triunfó en la Copa del Mundo como jugador y como entrenador, y supervisó la organización de otra como directivo, la Copa del Mundo de Alemania en 2006, su última victoria, un logro sin precedentes en la historia. En el intrincado entramado burocrático de la FIFA, sufrió un menoscabo en su prestigio. Su declive comenzó simultáneamente a una investigación por corrupción que se inició en 2016 y que no había establecido responsabilidades cuando los presuntos delitos prescribieron. Hasta ese momento, vivió en la dicha de una reputación inquebrantable. Tanta fortuna parecía inverosímil. Falleció el domingo, 7 de enero a los 78 años bajo una carga de tristeza. En línea de gol, hacemos un merecidísimo homenaje al mejor futbolista alemán de todos los tiempos. Bienvenidos. Ningún futbolista europeo ascendió más en su carrera, ya sea en el ámbito deportivo, político o social, donde Beckenbauer se elevó a la categoría de mito. Al igual que Maradona y Pelé, en la jerga global del fútbol se reconoce que ser un Beckenbauer equivale a mostrar algunas de las cualidades que definen a los organizadores excepcionales. Nació en Múnich, en el barrio de Heysim, en 1945. Practicó el fútbol de manera compulsiva, al igual que la mayoría de los niños de su generación que crecieron entre los escombros dejados por la Segunda Guerra Mundial. Su vida transcurrió sin incidentes documentados hasta que un joven llamado Gerard Koenig le propinó un bofetón durante un partido de juveniles en 1958. En ese momento, el destacado equipo histórico de Múnich era el Múnich 1860. Esa bofetada marcó un punto de inflexión en la historia, ya que el agresor formaba parte del 1860 y el agraviado, un prodigio en un club de barrio, se negó a compartir uniforme con él. Beckenbauer se trasladó al Bayern. Hizo su debut en 1964 y en 1969 celebró su primer título de la Bundesliga, el segundo en la historia del club fundado en 1900. Desde entonces, el Múnich 1860 no ha logrado ningún triunfo, mientras que el Bayern ha conquistado 33 campeonatos de Alemania. Esta impresionante colección de trofeos nacionales en Europa se construyó sobre los conocimientos del equipo liderado por Beckenbauer, acompañado de Maher, Quarzenbeck, o Enesi Müller. Se dice que el fútbol eleva la astucia a la categoría de arte. Beckenbauer convirtió la prevención del engaño en una habilidad sobrenatural. En los registros del juego, no hay otro jugador que haya desbaratado emboscadas, ataques, regates y pintas contrarias con tanta anticipación y eficiencia. Mientras los grandes defensores intuían los movimientos del oponente que llevaba el balón, interceptándolo antes de que ejecutara su finta, este bávaro de semblante solemne y angelical proyectaba su capacidad de anticipación a un escenario previo, intuyendo la trayectoria del pase que asistiría al receptor, cortando la secuencia antes de que la jugada se convirtiera en un problema. Con solo una mirada rápida, decidía su avance, y en tres o cuatro zancadas perfectamente equilibradas, como si todo estuviera meticulosamente calculado en su mente, se lanzaba al mediocampo, interceptando casualmente el balón enviado por el adversario. Con un solo movimiento, cortaba los vínculos entre el mediocampo y los delanteros contrarios, organizando así el contragolpe. No reflejó esfuerzo con gestos visibles. No se evidenció sufrimiento, ni siquiera cuando participó en la Copa Mundial de 1970 con el brazo en cabestrillo debido a una fractura. Con su cabello alborotado porque no solía peinarse, ejecutaba sus proezas con aparente facilidad, no respaldado por un físico privilegiado, sino impulsado por el don que elevó a los extraordinarios, la imaginación. En el juego con más variables aleatorias conocidas, los soñadores llevan la delantera. Todo lo que Beckenbauer hacía ya estaba compuesto en su mente segundos antes de que los demás participantes del partido entendieran lo que se estaba desencadenando a su alrededor. Su potencia cognitiva coordinaba sus extremidades alrededor del centro de gravedad en la pelvis, y él se movía al compás de su música, prácticamente sin tener que mirar la pelota que sus pies conducían. La responsabilidad de que nos consideraran arrogantes a los jugadores del Bayern, en el fondo, recaía en Franks, expresó Sepp Maier, el portero de la época dorada. Beckenbauer proyectó una impresión de superioridad intelectual y física que fortaleció la confianza de sus compañeros y el orgullo de sus compatriotas. La luz de la imaginación que distinguió a Maradona, Messi o Pelé, también inspiró a Beckenbauer, solo que a 50 metros más lejos de la portería contraria, de manera más discreta, menos contundente, pero tal vez más misteriosa. Los goles llegaron por distintos caminos. El puso su talento al servicio de la defensa y la administración. Con la soltura de quien va por delante. Con el aplomo de un vidente. Inspiraba una noción de prepotencia que quedó grabada en la conciencia de los aficionados de todo el mundo, maravillados ante el desfile imperioso de aquel Bayern, campeón de Europa en 1974, 1975 y 1976, una fuerza imparable que también se reflejó en la selección nacional. El equipo Teutón ganó la Eurocopa de 1972 bajo la dirección de Beckenbauer, apodado el Kaiser. Dejó el Bayern en 1977 para unirse al Circo del Cosmos junto a Pelé y retiró las botas en 1983, un año después de participar como columnista del diario Bild en la Copa Mundial de España. Fue el propio Bild el que, prácticamente, lo impulsó al puesto de seleccionador alemán. Llevó a Alemania a la final de la Copa del Mundo en México y, tras enfrentarse a la Argentina de Maradona, Valdano y Burruchaga, regresó a la carga en 1990. Pocas selecciones fueron tan pragmáticas, efectivas y centradas en la defensa como la Alemania que se coronó campeona en Roma alineando hasta cinco centrales. Beckenbauer, un centrocampista que optó por retroceder voluntariamente y transformarse en zaguero líbero, convirtió el mediocampo de la Mannschaft en un enjambre de defensores al servicio del destacado Lothar Matthäus. Su desempeño como entrenador no conquistó a los fanáticos que no portaran un pasaporte alemán, pero consolidó su mágica reputación. A lo largo de la década posterior al Mundial de Italia, Beckenbauer se dedicó con empeño a organizar nuevamente el Mundial en Alemania. La Copa de 2006 resultó ser un éxito. Sin embargo, durante la desintegración del gobierno de Sepp Blatter en la presidencia de la FIFA, surgió, como un grano de arena en la playa, un caso de posible corrupción relacionado con la compra de votos que afectó al alemán más respetado. Fue la propia FIFA la que inició investigaciones sobre un presunto pago ilegal de 10 millones de francos suizos al Qatari Mohammed Bin Amman en nombre de la comisión organizadora del campeonato alemán. La sospecha de que el Kaiser había adquirido votos para asegurar la designación de su candidatura resultó difícil de eliminar. Aunque la investigación no arrojó conclusiones claras, la publicidad tuvo un impacto devastador. En 2016, el mismo año en que la FIFA anunció la apertura del caso, falleció su hijo, Stefan, a causa de un cáncer. Este doble golpe desencadenó una depresión incurable. Franz Beckenbauer ha dejado una marca imborrable en la memoria colectiva del fútbol. Para muchos, tal vez para todos, sigue siendo el mejor defensor en la historia de este deporte.